Estoy llorando Estoy llorando, solo y pensando en tu querer Me siento solo, solo, muy solo Pues necesito de ti Perdón te pido, si te he ofendido Si me porté mal contigo Me estoy muriendo, me estoy acabando Quiero que regreses a mi otra vez Quiero que vuelvas, cariño mío Y te daré todo mi corazón Quiero que entiendas que yo te extraño mucho Y mi corazón, y mi corazón aún pertenece a ti Y por qué dijiste De qué me querías Si siempre, siempre me traicionabas Quiero que vuelvas, cariño mío Y te daré todo mi corazón Quiero que entiendas que yo te extraño mucho Y mi corazón, y mi corazón aún pertenece a ti Y mi corazón aún pertenece a ti Clava una cruz Clava una cruz, que lo nuestro ya murió Clava una cruz La que naciera en mi alma Y la tumba sola Como solo quedo yo Clava una cruz Y no le pongas ni flores Ni tampoco pongas nombre Que no sepan que soy yo Tú que siempre te reías Tú que siempre te burlabas Mira hoy por dónde vas Tú que siempre te reías Tú que siempre te burlabas Mira hoy en dónde estás Clava una cruz Y no le pongas corona Deja así la tumba sola Como solo quedo yo Clava una cruz Clava una cruz Y no le pongas ni flores Ni tampoco pongas nombre Que no sepan que soy yo Tú que siempre te reías Tú que siempre te burlabas Mira hoy por dónde vas Tú que siempre te reías Tú que siempre te burlabas Mira hoy en dónde estás kendía nunca va a dar No solo quedo yo Y no lo pongas Yo no lo pongas Ya me llaman No solo quedo yo No solo quedo yo Gracias.